Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otra edición de GamerGrox, aquí estamos. Logré que se me una al grupo... Ah, no, perdón, no logré que se me una todavía, pero hice que se haga amigo, el pájaro este, y casi se llenó la barra, así que... Después de que se une al grupo, creo que ya vamos a avanzar a la siguiente etapa. Excelente, se une al grupo. Justo ahora que tenemos el grupo más poderoso del planeta, voy a... para joder un ratito voy a buscarle a algún grupito que esté enojado con nosotros. Para ver la potencia de nuestro equipo. Casi se llenó. Este es el mini en nivel 3. Bueno. Vamos a buscar algún... algún grupejo que esté enojado con nosotros y vamos a... Hacerlo desaparecer a ver... Para que vean la potencia de mi grupito. A ver, a ver, a ver. Vamos. Cerca de casa tiene que haber algo. Estos están bien. Casi me traban. Estos están enojados, mirá. Vamos a proceder. Estos están enojados. Estos están enojados. Yo le hago soporte y disparo de lejos. A ver si hay otro por ahí. Acá hay otro. Bueno, yo le voy a hacer soporte y que ellos se encarguen de todo. De una le mataron, ¿eh? Uy, se está acercando mucho eso. Uf, se está acercando. Vamos, retirada. El tema es que si le agarro me van a... Estos le van a atacar y se van a morir. Mira, ya tenemos otro de 250. Aquel era el que le estaba buscando y no lo encontré. Queda el último. Excelente. Bueno. Vamos a avanzar. Somos sociales nosotros, sí. Ni una guerra casi. Adaptable. Depredador. Bueno. Vamos a avanzar a la siguiente etapa. Acá es donde tenemos que elegir, digamos... Ah, no. Bueno, acá todavía no. Acá pasamos a la etapa de civilización, digamos, antigua. Y después pasamos a la civilización moderna. Y bueno, después al espacio. Yo creo que lo voy a dejar así nomás. A ver. Tenemos. Golpe. Nivel 5. Carga nivel 5. Bueno, vamos a cambiar esto. Vamos a sacarle este. Y le ponemos este. Bueno. Bueno, como le digo. Como ya le dije. Después le vamos a sacar. ¿Sí? Cuando no sean necesarios. Por ahora son necesarias. Y esto. Tienen que golpear con la espalda para agarrar con esto. Bueno. También, a ver. Ese ya está. No, baile nivel 5. Ah, claro. No tenía desbloqueado. Vamos a sacarle. Vamos a poner este. Vaya, vaya. ¿Está? ¿Está? Bueno. Ahí está. Baile nivel 5. Faltaría. Encanto. Encanto. No. Pose. ¿Cuál es pose? ¿Pose se hace con las manos? Bueno, no importa. Vamos a continuar. Así nomás. Pasamos a la etapa. De civilización antigua. La etapa. Oh, no. ¿Qué pasa? Lo que no me gusta es que se alejan un poco y le desaparecen los puntos de los ojos. Como que pierde un poquito la calidad. Pero bueno, claro, es un juego del 2008, así que... Pero en juegos nuevos también pasa eso, así que no es solo porque sea un juego del 2008. Como sabrán, para algunos les digo... Como pueden ver, el juego fue creado por Maxis. Del creador de los Sims, Will Wright, ¿cómo se llama? Con un techo sobre tu cabeza y el fuego en la palma de la mano, entras en la era de las herramientas hechas a mano y del batir de tambores. Pero ten cuidado, pronto se formarán otras tribus en el globo, no bajes la guardia. Bueno, continuamos. Me acabo de dar cuenta que parece que ya no era necesario en esta etapa... Todo este... Todo este... Todo este... Esta cosa... Esto es todo decoración nomás, pero no sirve para nada. Salud nivel 2, salud y combate, social y salud. Recolección, salud, social, combate. Vamos a poner recolección. Lo vamos a poner acá. Sería bueno que le pueda quitar esto, pero no... No, no... Pensé que... Pensé que no era necesario. Bueno, le vamos a poner eso, la mochilita, le vamos a poner... A ver qué más. Combate y social. Salud nivel 3. Vamos a tapar eso, que es un esperpento. Recolección, social, recolección, social... Social nivel 3. ¿De dónde metemos esto? La boca. No sé, vamos a meterle por ahí, donde quepa y bueno. Creo que después... Creo... El problema es que acá todos estamos en creo. Que después... Le voy a poder sacar... Ojalá que sí, porque la verdad que se está llenando de mierda... Y está quedando horrible. Combate. A ver. Combate nivel 2. Tiene que haber uno que aumente más. Combate nivel 1. Nivel 1. No. Parece que no. Combate nivel 2. La te voy a poner acá abajo. Vamos a proteger la parte baja. Bien. Entonces tenemos. Y si yo pongo otro, no... Mejor... No se suma. No. No se suma. Bueno. Ahora vamos a... Ahora tenemos que empezar con el tema de la recolección. Bueno. Sí. Bueno, pero es muy necesario. Le hago una rueda al rato. A eso me refiero, eh Me elijo Queda raro, ¿no? Y desaparece la pupila también Y tengo que acercarme un montón para que aparezca Haz clic en el icono de la choza En el minimapa Para volver a enfocar la cámara en tu tribu La choza de minimapa Clic en la imagen del miembro Son mini tutoriales que hay que hacer Haz clic y traza un recuadro Un raro Bien Ah, estos son los que me quedaban del grupo Mirabos Ellos ponen huevos después Ahora debemos proceder a recolectar No te me trabes, por favor No te me trabes, por favor Ahora ya podemos ver casi todo el planeta Si no me equivoco A ver Ya vemos desde más lejos Eh, las de minuscales O sea, las de minuscales Las de minuscales Y las de minuscales Que llegan Más sonido Ya pusieron huevos ¿Creció? Ah, mira Ya creció el chico ¿Qué pasó ahora? La nueva tribu Tenemos competencia Bueno, yo si quiero puedo Ahora puedo elegir entre Hacer amigos o Pelear, ¿no? Pero me parece que sí o sí Bueno, puedo hacer amigos Pero me parece que es obligatorio Que un grupo esté enojado Estamos en neutral Podría ir ahora que no hay nadie Que son poquitos Entonces les sorprendo mucho más fácil Lo que pasa es que tienen ciertos requisitos Que hay que cumplir en caso de que Bueno, a ver A ver ¿Qué necesito para construir? Maracas Antorchas Y ameantes Esos son armas Vamos a poner esto Y vamos a poner esto ¿Cómo baila? ¿Qué les pasó? Vamos a Traerle a otro Akai Para recoger huevos Vamos a domesticarle A una fiera Dice Has domesticado demasiados animales O sea que no entra en el corral O sea que no entra en el corral Importante Ay, qué mierda No entra en el corral Bueno, no importa ¿Qué necesito? Ah, yo tengo que ir a hacer amistades Ahora con los otros, ¿no? Sí Están aumentando el número Así que vamos a proceder Vamos a mandarle a él Bien Vamos a llevarle a él Y a estos El único problema acá Es que yo no sé Qué es lo que ellos me piden Para hacer amistades Yo calculo que debe ser esto, ¿no? Pero yo no tengo eso Por los dos Voy a llevar las maracas Vamos Nosotros somos cuatro Ellos son cuatro Opa Híjole ¿Qué tal aterrizas justo arriba de la aldea? Desaparece la aldea, ¿eh? Una vez que son muchos Vos podés matarla Este Cuando tengan lanzas Hola, hola ¿En quién tenemos que hablar acá? Se han fundado una nueva tribu Dos nuevas tribus Pero estos son malos ¿Qué me piden? Ah, las maracas Estoy mirando a ver si nos acerca mucho a él Porque si no Eh Una vez más No 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 ¡Gracias! No haz herramientas y apariencias con tu tribu, los tienes en tu planificador tribal o trivial Tribal creo que sea Bueno, ahora crece un poquito más Tenemos para ser aliados uno más y después tenemos que pelear con el otro si queremos o tratamos de hacer amigos Pero vamos a pelear, para que no se torne un poquito aburridongo esto Bueno, ahora venimos acá y tenemos La vara de recolección equipa a los miembros de la tribu con balas de recolección para que recojan más frutas Y Estas especies de trompetitas impresionan a las tribus vecinas con estos cuernos Bien Vamos a Poner más críos Podríamos ir ya al otro que está allá arriba Güey, son nueve, son una cantidad El problema es que va a tener que ir todo mi grupo ¿Qué son estos bichos? Bueno Bueno, vamos a tener que ir todos lamentablemente Bueno, 23 minutos Vamos a dejarlo hasta acá Nos vemos en el siguiente capítulo Seguro que vamos a llegar a la mitad No creo que terminemos totalmente Pero O por ahí sí, no sé Porque en realidad esta parte no es tan complicada Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.